Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo a Grand Cross Bienvenidos a un vídeo en el que quiero explicaros un par de cositas No quiero quedarme con un mal, bueno, con una mala conciencia No quiero quedarme con mal sabor de boca de las cosas que han pasado las últimas semanas Y al fin y al cabo me veo obligado a hacer este vídeo Sabéis que no me gusta hacer clickbait, sabéis que no me gusta hacer ningún tipo de contenido engañoso No me gusta engañaros, de verdad, os tengo mucho respeto Esto es algo que a lo mejor muchas otras personas no respetan tanto, de verdad Yo creo que una de las cosas buenas que tengo no será la cantidad de suscripciones, no será la cantidad de visitas Es el hecho de que, de verdad, os lo prometo, os respeto muchísimo como audiencia Como mis espectadores, como mis viewers Y nunca os mentiría, nunca os mentiría de forma intencionada Esto lo digo porque hace 6 días, de hecho luego revisaremos el canal de YouTube Cosa que os agradezco el apoyo en ese vídeo Hace 6 días hice un vídeo en el cual hablaba de que iban a darnos 14 multis gratis para Elizabeth Diosa Lo hice totalmente convencido, de verdad Yo estaba ese día con problemas para dormir Eran las 4 y media de la mañana y me llegaron unos cuantos tweets Bueno, a mí, mencionándome a mí y a Carrie En los cuales nos mencionaban que... Bueno, nos mencionaban y nos avisaban de que ya se había anunciado Lidiosa Y de que, bueno, al fin y al cabo ya estaba confirmada, ¿no? Para la próxima celebración, para el próximo festival No iba a ser King Y que de hecho iba a llegar, nada, ese mismo martes Entonces, gente, yo hice un vídeo súper ilusionado De verdad, hice el vídeo súper ilusionado Porque ya no solo era el hecho de que nos regalasen a Lidiosa Sino que, básicamente como veremos dentro de muy poquito Y como podéis ver en ese vídeo Que no sé si os lo dejaré por ahí en forma de anotación Siempre se me olvidan este tipo de cosas Pues al final del vídeo aparecía una imagen Que era muy alentadora, era muy interesante, era muy bonita Y al fin y al cabo, yo me ilusioné muchísimo E hice un vídeo a las 4 y media de la mañana Con toda mi ilusión para anunciaros Lo que a mí me parecía una muy buena noticia Sin embargo, me equivoqué Me equivoqué, como sabréis Y como habréis estado preguntando muchísimos estos días ¿Dónde están los multis gratis de Lidiosa? No hay, no hay No hay siquiera uno Cosa que me ha molestado en particular aún más Yo creo que por lo menos un multi podrías dar Para que la gente se farme un multi y lo tire Ya no te digo, pues bueno Los 14 que pensábamos que iban a dar Y os lo prometo que estaba convencidísimo Que los iban a dar Pero yo que sé Al menos uno, al menos dos Que sean farmeables Ni dos, al menos uno Sería un buen detalle Sin embargo, pues bueno No lo han puesto Eso no lo voy a criticar Aquí lo que vengo a criticar Es lo que os voy a mencionar justo ahora Y por lo que os vengo a pedir perdón ¿Vale gente? Este es mi canal de Youtube Como sabréis, pues bueno Como os mencionaba Por mucho que no tenga muchas visitas Por mucho que no tenga mucho Mucha Mucha aceptación mis vídeos No tengo muchos suscriptores Estoy muy contento De mi forma de trabajar Y de mi forma de hacer las cosas Creo que hago un buen contenido Y lo último que pretendo es engañaros De verdad, os lo prometo Lo último que pretendo es engañaros E hice este vídeo Con 15.000 visitas De nuevo Pues es un título clickbait Es un título clickbait Es un vídeo clickbait Porque lo es Pero es falso Es totalmente falso 14 multis gratis para Lidiosa Al final le puse una interrogación aquí Porque Bueno Leyendo los comentarios Muchos de vosotros Me disteis a entender Que muy posiblemente No sería así De hecho Yo estaba prácticamente convencido De lo contrario Que sí o sí Iba a ser así Y como veréis Puse un comentario Hablando sobre Bueno, lo veréis Un poco pequeñito Lo voy a ampliar un poco Para que lo podamos ver Bastante mejor Wait, 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 wait Mira un vídeo de Gary Algunos me están diciendo Que los 154 multis gratis Que son los que ya están dando Digo No tendría mucho sentido Porque a mi forma de ver Prácticamente A mi forma de ver Básicamente Porque este es un banner Distinto al que ya nos han mostrado De Camila Tal Que esa es la imagen Que también nos muestran En algún que otro vídeo Y demás Y aquí en el banner Cuenta con Elis El banner cuenta con Elisabeth Diosa Y Meliodas los Bain Sin embargo Todo es posible Ya que como bien decís algunos No deja de ser extremadamente extraño El hecho de que nos diesen 14 multis gratis a un banner E instantáneamente después Otros 14 a otro Independientemente de si ya se trata De si se trata Un banner festival o no Si acaba siendo de esta manera Será una decepción brutal De igual manera Como os he comentado Y es como O sea Como os lo he comentado Es como yo lo interpreto Esperemos tener buenas noticias Gracias por el feedback Y por ver el vídeo De verdad que Mucho apoyo A este vídeo A este comentario también De verdad que os lo agradezco En serio Sigo diciéndolo ¿Vale? No soy nadie Porque no soy nadie O sea Perdón Que se me Que el croma lo tengo mal colocado aquí Yo no soy nadie Estoy muy contento con lo que tengo Obviamente creo que Bueno Creo que decir que no soy nadie También es un poco Un poco esta feo Porque habrá gente Que tenga muchas menos visitas Que yo De forma así Y demás Pero Ya sabéis que Pues posiblemente La comunidad de Grand Cross De los 4 o 5 youtubers Que subimos Grand Cross De forma habitual Pues sea De los más pequeñitos O el más pequeñito Sin más Y es algo que Pues obviamente Como os mencionaba Pues me gustaría Que no fuese así ¿No? Me gustaría Contar con más apoyo Pero es algo que Bueno Que acepto y ya está Y como os mencionaba Estaba 100% convencido De que eso iba a ser así Básicamente porque El vídeo que vimos Fue este El vídeo que subieron a Youtube Fue este Y vamos a verlo de nuevo Para salir un poquito de dudas O para Básicamente llegar a la misma conclusión Creo yo Este fue el vídeo De presentación de Elizabeth Diosa Un vídeo en el cual Nos mostraban Pues lo que vamos a ver Sin más No voy a hablar mucho más Simplemente vamos a verlo Bueno de hecho Esta parte La vamos a esquipear Porque es totalmente absurda Simplemente nos Nos hablan un poquito Del capítulo Bueno Nos muestran imágenes Del capítulo 12.5 Que si Elizabeth Que si no sé qué Que si va a salir Elizabeth Que si aquí tenemos tal God is Elizabeth Tal La imagen de los Summons ¿No? Un poco Un poco feo ¿No? Pero bueno Yo estaba 100% convencido Porque después De toda la presentación De Elizabeth Nos enseñan esto Un banner Que no se había visto Hasta el momento Bueno sí Creo que algunos de vosotros Lo habíais visto Como publicidad en Instagram Un banner En el cual nos dicen Que íbamos a tener Max Bueno Como máximo 154 draws En For free En un banner ¿No? For free No te dicen ni que banner Ni tal Pero a la derecha Tenemos a Elizabeth Diosa Y a la izquierda Tenemos a Meliodas Los Bain Convencidísimo 100% convencido De que iba a ser De esta manera Por otro lado No fue así Como os mencionaba Vosotros muchas veces Me lo habéis dicho Oye Kaze ¿Dónde están los multis? ¿Cuándo empiezan? No hay No hay No los han dado Y esto para mí Es el ejemplo De publicidad engañosa De verdad que a mí me parece Muy feo Esto me parece Muy pero que muy feo Siempre que Siempre os he hablado Muy bien de Netmarble Muy pero que muy bien Pero cuando tenga Que hablar mal de ellos También lo diré Esto me parece Muy feo Me parece una Una táctica bastante fea Para Yo que sé Para atraer jugadores Oh wow Vamos a conseguir multis gratis En este banner No Si hubieses querido ser Honesto Con tu público Lo que hubieses hecho Habría sido Max 154 draus Y a la izquierda Pones a Camila Y a la izquierda Pones a Y a la derecha Perdón Pones a A Matrona Que es básicamente El banner En el cual están regalando Estas 154 tiradas Podrías haberlo hecho Perfectamente así Pero obviamente Eso Que os estaba mostrando Esa Esa imagen Pues al fin y al cabo Es más atractiva No deja de ser Más clicky bait Atrae más al público Y para mí Esto es el ejemplo claro De publicidad engañosa ¿Dónde están los multis gratis? Pues son los de Camila No hay multis gratis En este banner Lo siento gente Perdonadme por Por la equivocación Y esto se confirmó Creo que fueron Jueves pasado El día siguiente Se confirmó el día siguiente O al O a un poco No sé si fue el día siguiente O al otro Y tuvimos esto por aquí ¿Cuál cogerás? Que si cogerás a Lilia Que si cogerás a Meliodas Los Bain Que si cogerás a Valenti Y nos muestran un poquito Las habilidades y tal Y al fin y al cabo Al final del vídeo Nos mostraban El mismo tal ¿No? Pero bueno Aquí dice que Logué a T Para conseguir uno de estos Must have heroes ¿No? Uno de estos heroes Que tienes que tener Si o si en tu box ¿No? Y al final Bueno Footage Select aqua hero Barreaching 100 Mira En este path draw A wonderful past No sé Esto realmente no sé Si es muy importante Pero al fin y al cabo Si seguimos un poquito Más para adelante Vemos de nuevo La misma imagen Y realmente Sigo pensando que Podría ser perfectamente Lo mismo ¿No? Podría Podría Es que podría Argumentar lo mismo Es que no tiene Nada que ver una cosa Con la otra Esto podría ser La imagen de la celebración Y que esto van a ser 14 multis gratis Alidiosa y a los Bain Pero es que no Son 14 multis gratis A Camida Y a Matrona Por eso os digo Que me parece Publicidad engañosa Me parece muy feo Y A pesar de mi error Lo reconozco Porque yo estaba Muy hypeado Y podría haber Contrastado más las fuentes Podría haber Simplemente Dicho que salía Alidiosa y ya está Y no haber ¿Cómo decirlo? No haber asegurado Algo que Pues Sobre el papel Seamos honestos Sonaba muy improbable Pero os lo prometo Que estaba 100% convencido Pero bueno Es lo que hay Simplemente quería hacer Este vídeo para pedir perdón Ya está No tengo mucho más Que mencionar Quería pediros disculpas Porque como os he mencionado Al principio No tendré muchas visitas No tendré mucho tal Pero estoy muy contento Con mi trabajo Y creo que una de las cosas Que me Que me representa Es la honestidad Y el respeto Con el que os trato De verdad En ningún momento Pretendí engañaros Si alguna persona Piensa que fue tal cosa Y que mi objetivo Era hacer clickbait Ni mucho menos Obviamente Pues bueno Era un vídeo clickbait Era un vídeo Importante Pero Os prometo que En ningún momento Mi intención fue engañaros Yo estaba 100% convencido De que sería así Y no fue así Porque a mi forma de ver Es publicidad engañosa Lo que Lo que hicieron los señores De Nelbarle Es lo que hay Así que Nada gente De igual manera Espero que os haya gustado El vídeo Espero que aceptéis Mis disculpas Espero que entendáis Lo que os estoy mencionando Y poquito más Espero que sigáis viendo El contenido Que os vaya subiendo De 716 Grand Cross Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo No dudéis en suscribiros Para más contenido diario Ya sea de 716 Grand Cross O de otro tipo de juego Naruto Blazing One Piece O 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 One Piece Cositas de buen estilo Y nada más Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!